Naciste, perdiste, rompiste, tuviste, caíste y seguiste Escribir, conocer, resistir, defender Quisiste y después descubriste, sufriste y entonces no diste Y hoy también puedes ver como al fin se aprende a elegir A sentir, a creer y a soñar Se aprende a elegir, a sentir, a creer y a soñar Juntos, juntos El futuro es juntos, Intendente Zuckerman